¡Babao! Lo siento, pequeñines. No sé cómo hacer para que Carlos quiera bañarse. ¡Es cierto! ¡Eso puede funcionar! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Blue! ¡Blue! Quiero disfrutar lo que voy a hacer a mi manera. Cantar y sentirme bien, bailar y pasarla bien. Quiero divertirme en cualquier lugar. A mi manera, todo lo puedo arreglar. A mi manera, siempre voy a imaginar. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, de acá, yo no puedo darme yo para nada! ¡Ah! ¡Carlos, Carlos, Carlos! ¡Carlos, Carlos, 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 Carlos! ¡Carlos, Carlos, Carlos, Carlos! Ah! Ahalá! Ahalá! Ahalá, ahalá! Uang! ¡Wow! Hyo! Ahalá! ¡ είναι! Mm! Ahalá! K- Mhm! Ah, ha, ha scarver! ¿En Mayo? certified asistencies. Ha, ha, ha horror! Wow, oh, wow! Ah, ah, oh. ¡Dobá! 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 ¡Carlos! ¡Alteza! ¡Su carruaje lo esperas! ¡Carlos! ¡Ah! 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 ¡Oh, tapabotos! ¡Oh, tapabotos! ¡Oh, tapabotos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así se hace! ¡Una insignia más! ¡Eres una campeona, Baby Tofu! ¡Muy bien, competidores! ¡Cuarto desafío! ¡Búsqueda de... ¿Qué les pasa, pequeñines? ¡Tiene pasando el niño! ¿Quieren volver? ¡No entiendo! ¡Pero si lo estamos pasando tan bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eres amargas, sea una abeja vas a aplastar! ¡Ah! ¡Estamos conectados como notas de una canción! Formemos la melodía y así al día irá mejor Cuidemos este mundo hasta el océano profundo Cuidemos este mundo y el mundo cuidará, el mundo cuidará de ti Y cuando estés perdido, una luz te guiará Estamos conectados y nadie lo puede negar Hay mucho que aprender si a las flores ves crecer Porque hemos todos juntos, nada nos podrá vencer Cuidemos este mundo hasta el océano profundo Cuidemos este mundo y el mundo cuidará, el mundo cuidará de ti Pequeñines, préstenme su atención ¡Es hora de coronar a... ¡Maestro del aire! ¡Maestro del aire libre! Veo que todos tienen incidios Entonces todos han ganado ¿Están listos para volver? Ok, podemos quedarnos un poco más ¡A��看到 el aire libre! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!